Aquí estamos con los muchachos de Alerta Cero. Muchachos, ¿cómo se sienten de estar aquí en Los Ángeles? En una carpeta muy especial para ustedes. Nos sentimos, primero que nada, con un calor tremendo. Nada, en serio. Estamos bien contentos de estar aquí, por supuesto, Alerta Cero. Contentísimos de estar con todos los camaradas, los amigos, la gente del regional mexicano, que, como dice mi compadre Memo, son pocas ocasiones que nos juntamos, pero en esta ocasión estamos en la carpeta roja presentando un nuevo disco que vosotros les va a hablar, mi compadre Memo. Estamos bien contentos por todo lo que se ha dado, con el cambio del nombre, pero bueno, echándole ganas poco a poco, ¿no? A ver, échame, háblame del disco nuevo y del video nuevo que también tienen por ahí. Bueno, ya salió, ya salió el nuevo disco, los amigos de Alerta Cero se los recomendamos a todo el público. Viene con canciones acústicas, con canciones de amor, de desamor, con corridos, con albures, con polcas. Viene muy bueno el disco, lo recomendamos a todo el público. Y el video también ya salió, ya salió el video, se lo recomendamos ahí para toda la gente, está muy buenísimo. Trae un mensaje bien importante, mírenlo por ahí, ya están las páginas del Facebook de Alerta Cero, en el Twitter también de Alerta Cero 2012. Se lo recomendamos a todo el público, el disco está buenísimo. Síganos apoyando con este nuevo proyecto que es Alerta Cero, ¿no? Oye, oye, Memo y Omar, aquí yo las pasadas entrevistas que les había hecho a ustedes, se llamaban otro tipo de nombre, y les dije que si grabarían con un diferente estilo como reggaetón, porque los miré en Miami hablando con los reggaetoneros, Alexis y Fido, por ahí no se va a planear algo con unos reggaetoneros, no especialmente ellos, pero por ahí, ya que son Alerta Cero. Sí, bueno, estábamos hablando ahí con nuestro compa Luis, que es el representante por ahí de Alexis y Fido, estamos mirando algo, igual más adelante podemos hacer algo, ahorita salió el disco ya este, esperamos que por el próximo disco podamos hacer alguna fusión, y pues igual y funciona, les mandamos un saludo, son grandes amigos, esperamos y que se pueda hacer algo, si no con ellos, pues igual con otro artista, que siempre los duetos funcionan y a la gente le gusta porque les llevas algo nuevo y siempre esperan de eso de los artistas favoritos.